Estas serán las elecciones más tranquilas del país en 100 años. Así lo certificó la misión de observación electoral, cuya representante dijo que nunca había recibido tan pocas quejas. Joana Fuentes. Carolina, el presidente instaló hoy la misión internacional de veedores que vigilará que la jornada de votación se haga con garantías para todos. En la instalación de la misión internacional de observación del plebiscito, el presidente Santos les explicó a los veedores la importancia de la jornada electoral de mañana. Mañana cada colombiano tendrá el mismo poder que tiene el presidente de la República de decir sí o no a estos acuerdos y cambiar la historia del país. El mandatario expuso la dificultad que tuvo para que se aprobara el plebiscito, pero insistió en que la refrendación de los ciudadanos garantiza que la paz sea legítima. Desde el primer día, desde cuando tomamos el primer paso, que fue en la fase secreta, yo ya tenía muy claro que este proceso iba a ser tan importante y que los acuerdos iban a ser tan importantes que eso no se le podía dejar a la voluntad de una persona por más presidente que fuera. Que eso, la última palabra la tenía que tener el pueblo colombiano. Por eso resaltó la función de los observadores. Ustedes le van a dar el sello de legitimidad a este plebiscito y a este proceso. Por eso es tan importante que ustedes todos tengan plena conciencia y que su labor se pueda desarrollar con plena libertad. La Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, que llegó al país para acompañar el proceso, envió un mensaje a los colombianos. Traigo el saludo al pueblo colombiano de muchos premios Nobel, de muchos protagonistas sociales, de muchos defensores de derechos humanos, por lo que significa que representa mucho para América Latina. Así como el representante de la delegación de UNASUR, Enrique Iglesias. La importancia es primero el hecho de que 11 países, amigos de Colombia, tratan de estar presentes para manifestarle el apoyo a que el pueblo colombiano... Alejandra Barrios, directora de la Misión de Preservación Electoral, aseguró que esta será la jornada electoral más tranquila de los últimos años en Colombia. Hoy, a esta hora, nuestra mayor preocupación es el huracán y que los ciudadanos puedan salir a votar en la costa caribe. Barrios invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad que evidencien durante la jornada.